Aquí estoy Otra vez Te necesito aquí a mi lado sin pensar en los demás Eso va a comenzar Va a funcionar, pero tienes que saber que la tarea es de los dos No puedes pretender que todo fue un error, pues de los diez Y la teoría es de los dos Tú debes aprender que todo sale bien, pero no Si sigues con tu actitud No digas No puedo Pues sabes mi ángel lo que piensa esta gente es en la mediocridad Aquí yo estaré Siempre para ti A donde quieras ir Yo estaré ahí Junto a ti No puedes pretender que todo fue un error, pues de los diez Tú debes aprender que todo sale bien, pero no Si sigues con tu actitud Yo estaré ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!